Nos escribe el vecino Iván José Jiménez y Iván quiere, nos trae un tema para conversar, que es el tema de las asambleas de propietarios o las formas, el mecanismo para elegir una junta de condominios. Y nos hace una pregunta muy puntual. ¿La junta de condominios puede ser elegida por consulta por escrito? Y en este caso, ¿cuál sería su procedimiento? Yo quiero explicar previamente que en ocasión al periodo de pandemia, donde se hacía, había una prohibición expresa de tener reuniones y las que habían, que creo que debería seguir teniendo vigencia, deben tomarse todas las medidas de seguridad, de bioseguridad necesaria, como hacerla en un lugar aireado, con mucha ventilación, que las personas tengan 1.5 centímetros, metros de distancia, con sus mascarillas, con sus respectivos gel y alcohol para tener limpieza. Y en un momento hubo imposibilidad absoluta y había que tomar decisiones y no se podía celebrar asambleas. Desde micondominio.com y del grupo de la voz de los expertos empezó una campaña de orientación a los vecinos para decir que sí podían tomarse decisiones a través del acoso que está por escrito. ¿Qué nos hace pensar eso? Bueno, justamente ese mismo artículo 22 que indica que todas las decisiones relacionadas con las cosas comunes son resueltas por los propietarios y el mismo artículo dice que a falta de disposición expresa en el documento del condominio se aplica en los dispuestos en los artículos siguientes que es el 23 que nos habla de la consulta por escrito y el 24 que habla cómo se debe celebrar la asamblea. Y en estos tres artículos no existe ninguna prohibición o veto que diga las asambleas de sus propietarios para tomar o deliberar sobre la elección de la junta de condominio no podrá celebrarse por asamblea de sus propietarios, pero no podrá celebrarse a través de la consulta por escrito y sólo se hará por la vía de la asamblea de sus propietarios. Yendo un poquito más allá para fundamentar nuestra postura, vemos lo que dice el artículo 24. El artículo 24 nos dice que si a la asamblea convocada no concurre, no acude un número de propietarios que sea suficiente como para tomar el acuerdo correspondiente, se debe realizar una nueva consulta por escrito de acuerdo a lo que dice el artículo 23 y esa decisión se tomará por la mayoría establecida en la parte primero de ese artículo. ¿Qué significa eso? Que si nosotros convocamos a una asamblea de copropietarios para cuyo punto es elección de la junta de condominio del administrador y no concurren las personas, yo no puedo volver a convocar una nueva asamblea para tomar el riesgo de que la gente no concurra. Hay una solución y se nos dice que se hace a través de la consulta por escrito. Claro, aquí nos dice que hay una excepción, es que a falta de disposición expresa. Si en su documento de condominio existe una disposición expresa de cómo deben resolverse los temas, hay que acudir a esta decisión. Hemos visto algunos documentos de condominio donde dicen, por ejemplo, que se celebran tres llamados y en el último llamado la decisión se toma con las personas que asistan. Entonces se hacen tres llamados y al final acuden cuatro personas, esas personas son las que van a tomar esa decisión. ¿Es eso legal? Bueno, si lo dice el documento del condominio es legal, pero ¿es eso válido? Pero habría que considerar cómo fue convocada la asamblea, si fue publicada por prensa, si se llenaron los requisitos para su instalación, si se llenaron sus requisitos para que la convocatoria, los requisitos de forma y de fondo para que sea legal y serían los elementos para hacer. No obstante, nosotros creemos que cuando no lo prevé el documento del condominio, una consulta por escrito es suficiente para elegir una junta de condominio. Existen algunos criterios en contrario que en función de la lectura literal del artículo 18 señalan que no, que la junta de condominio es elegida por la comunidad por la asamblea de propietarios, y así lo dice, que la junta de condominio es elegida por la asamblea de copropietarios. Y nosotros creemos que cuando la ley establece que la asamblea habla de la figura y no de la forma. O sea, cuando yo hablo de la asamblea de propietarios es la figura, es el ente que le corresponde. Significa que el administrador no puede ser nombrado por la junta de condominio, el administrador o la junta de condominio no puede ser nombrada por el administrador, sino que es la comunidad la que debe decidir. Y más en los tiempos de pandemia, no podemos someter ni arriesgar a lo mejor una comunidad integrada por personas de la tercera edad a una reunión en un ambiente altamente contagioso cuando puede existir una consulta preciosa. Ahora, el tema es cuál es el procedimiento. Y desde ese punto de vista yo creo que sería muy conveniente que las comunidades establecieran un reglamento interno de cómo se celebra la consulta preciosa. Que pueda empezar en primer lugar desde la depuración de la data, porque no todas las consultas se hacen como pretendía o como estaba previsto en el año 58 cuando se entró en vigencia la ley de propiedad horizontal, donde se imprimían las consultas y se le entregaban en la puerta a los copropietarios. Desde hace 20 años existe un instrumento legal que es la ley de mensajes y firmas electrónicas, la ley de datos, mensajes y firmas electrónicas que permiten que los medios digitales sean medios de prueba y que se puedan realizar por ahí. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos algunas herramientas, algunos dispositivos y algunas aplicaciones a través de las cuales podemos tomar válidamente una decisión y que la consulta preciosa pueda tener validez. Pero esto debe estar reglamentado. Debe decir, primero, depurar la data y que todas las personas acuerden que el correo electrónico a través del cual reciben la notificación de sus deudas o los cobros es el correo electrónico oficial que ellos autorizan para que puedan hacerse las comunicaciones, todas las consultas por escrita y ellos lo aprueban como válido. Segundo, debe depurarse la data. En tercer lugar, debe haber un mecanismo que disponga cómo va a ser el proceso de postulación de los vecinos o de las personas que vayan a formar parte de la junta de condominios, a los postulados, cuál es el periodo para postularse, con cuánto tiempo tiene, si existen algunas observaciones o no, las personas las pueden hacer. Debería haber un reglamento aprobado por la comunidad de copropietarios. Y en última instancia, cuando no da tiempo de nada de eso, pues justamente el primer punto a aprobar en una carta consulta es que ellos todos están de acuerdo en que esa consulta se haga por ese mecanismo y que sea válido los resultados tomados. Porque la figura está prevista, pero no dice de qué forma. Entonces, como todos los asuntos se deciden en comunidad, eso debería ser lo más apropiado. Una vez que depuramos las datas y enviamos el procedimiento, pues esperamos la respuesta de los vecinos desde el último correo enviado o la última carta entregada o el aviso entregado y servicio específico. Tenemos que esperar ocho días. Pasados esos ocho días y nosotros no tenemos una aprobación o negación del 66.66%, una votación. No es que dejaron de contestar 66.66% y se entiende que eso es que no votaron. Eso tiene que ser asertivo. Usted está de acuerdo con la elección de la Junta de Condominios en los siguientes términos y la gente diga sí o la gente diga no. Si no se obtiene ese sí o ese no bajo el porcentaje del 66.66% que viene a representar las dos terceras partes del total de la comunidad, del total del 100% de la comunidad contada en alícuotas, entonces se iría a una segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta, en los mismos términos de la primera, la proposición quedaría aprobada si votan afirmativamente al menos el 51%, la mitad más uno de los vecinos que hayan hecho llegar su respuesta. Entonces, ese es el procedimiento. Ya en esta segunda vuelta, no se toma en consideración el 100% de la comunidad, de la totalidad de los inmuebles, sino que el 100% de esta segunda vuelta van a ser quienes hayan respondido. Y en función de lo que hayan respondido, se saca el foro. Es por eso como una comunidad de tal vez 200 personas, 25 puedan tomar decisiones por ella, siempre y cuando se lleve esto de la manera adecuada. Una vez que se obtengan los resultados, hay que levantar un acta en el libro de acuerdos, o en el libro de asamblea de propietarios, como se le llama inadecuadamente, es el libro de acuerdos, donde se indique cómo se hicieron las consultas, cuál fue el resultado obtenido en la primera y en la segunda vuelta, los porcentajes, las decisiones tomadas, y que este libro sea firmado por el administrador o por la junta de condominio que haga las veces de administración, que fue quien dirigió la consulta. Y la consulta tiene que hacerla el administrador o la junta de condominio. No puede ser un tercero extraño quien dirija este proceso consultivo, porque para eso le corresponde a la comunidad, a las personas que ellos eligieron como sus representantes. Ese es el mecanismo y esa es la vía que tenemos para realizar estos procesos consultivos. Si usted me pregunta si es válido realizar una elección de junta de condominio a través de una consulta por escrito, desde este momento y hasta prueba en contrario a una decisión que nos diga que es ilegal, yo le digo sí. Siempre y cuando los procesos de convocatoria del acto mismo consultivo y del acta final estén bien hechos y se haga todo conforme a derecho. Esa es la opinión y esa es la respuesta que podemos darle al señor Iván José Jiménez desde el Servicio de Atención Pública y Gratuita de MiCondominio.com